La productividad en América Latina no ha crecido desde el año 1960. Es uno de los problemas más importantes que tiene la economía de la región, la cual ha vivido hasta ahora, fundamentalmente de las materias primas, como el petróleo y los minerales. Mejorar la competitividad y la productividad de la zona, especialmente de Colombia, es el objetivo del Aula de Innovación CAF-UPV, cuya finalidad es la promoción y desarrollo de actividades de difusión y sensibilización sobre ecosistemas de innovación. En ese proyecto la participación de la Universidad Política de Valencia es fundamental porque lo que va a hacer es trabajar generando sistemas de creación de competencia, de formación y aportando toda la experiencia y capacidad técnica que tiene la Politécnica. El convenio tiene como origen un acuerdo que mantiene la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura con CAF, la Corporación Andina de Fomento, para financiar un proyecto de ecosistemas de innovación. Su objetivo es generar procesos innovadores en el desarrollo de competencias relacionadas con la inserción laboral. Un hito fundamental en la colaboración iberoamericana, yo creo que nos va a dar un empuje altísimo en la colaboración en proyectos de innovación entre lo que es la Politécnica y todo lo que es CAF, la Comunidad Andina de Fomento e Innovación. Creo que va a ser un punto de inflexión, puesto que yo creo que es la conexión lógica y natural de Iberoamérica, Europa y el resto del mundo. El aula, dotada con 15.000 euros, está adscrita al Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente de la UPV y tiene una duración inicial de un año. La formación de trabajadores mediante técnicas innovadoras será el principal papel del aula, con el objetivo final de mejorar la competitividad y la productividad de los países de América Latina.